Siempre, yo a veces leo, y claro, me mato de risa y luego digo, uy, tenemos que hacerlo. Claro. Estoy claro. Ay, qué gracioso. Qué bueno. Estoy yo. No, tengo que hacerlo. Ok. Me hicieron recordar mi infancia. Te cuento que gracias a esas escenas, ayer en casa, Nathalie Berti se vistió, Nathalie, se vistió de corto con mis hijos y con mi sobrina Gía y se pusieron a jugar carnavales con las nanas, todos tirándose de globos, baldazos. Ay, a todos les cayó. No tuve piedad de los chicos. Al toque, a Lía, a Mayé, le tiré los ojos. Porque esa es una tradición que yo no sé por qué, pero como que se ha perdido un poco, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela, su cumpleaños era justo en esa época. Y en la casa todos siempre estaban en una muestra y de pronto mi abuelo sentado mismo, el patrón, así el padrino, y le caía un balde de agua. De acá. Pintura. No, o sea, era de verdad, se armaba, ahí se armaba la fiesta. Bueno, todo fue un ida y venida entre los Maldini y los González y arrancó con un baldazo que le echaron a la charita y ahí ya no paró, no paró. ¿Quieres ver el detrás de cámara? No puedo creer que le habían echado agua a Ivonne Frey. Ay, en la cara le tiraron un globazo, vamos a ver. Dos, uno, empiezo. ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Eri, terminaste recontra talqueado. Horrible. Parte de la escena, así que tenía que, caballero nomás, aguantar, aguantar que me caiga tueltada. ¿Qué tal la grabación el día de hoy? ¿Primera vez que vivías en una guerra de carnavales? No, y a uno en el barrio antes, ¿no? Con el grande niño. A ver, el cholo. Ya a tiempo que uno no fue a Cicatavales. Creo que se ha perdido un poquito, bueno, en algún momento se ha perdido un poco la tradición, pero chévere un poquito recordar, este, y le hemos pasado acá a Recontro Fresco, ¿no? Y tal lo que hacen. Eso. Nos hemos estado divirtiendo. ¿Qué tal con la Noni, con tu mamá, con Charito? Bien, bien, ¿no? Ahí, este, imagínate, jugando. Yo creo que hace, me parece que hace tiempo no hacíamos unas decenas, decenas así, ¿no? De las ideas, este, jugando con agua, así que está. Un duchazo ahora toca, de todas maneras. De todas maneras, no, me voy a ir así. Moniquita, más bien le está. No, 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 no. La guerra épica. La guerra épica. La guerra de agua. La guerra de agua. Y todo empezó con una desgancha, ¿no? Si hicieron tocar a ti, a ti. Sí, con una pequeña cosita puede detonar. No, un polondrón. Si se tiene con el patriarca, puede. No puede, no, la casa se refleja. Así es. Así es. Bueno, divertido, refrescante, en medio de este calor increíble, lo mejor que nos puede pasar es un buen chafuzón. Sí, de todas maneras. Porque de verdad el sol está que revienta, pero ya. Yo me metí a la piscina como dos veces, creo. ¿Después de cuánto tiempo jugaron carnavales así, de verdad? Yo, de chivola. Creo que no me agarraba el dazo y el goazo. Ha sido muy bonito. Y además para nosotros es como si fuéramos familia. O sea, lo hacemos con ese nivel de confianza. En escena, fuera escena, pa, hemos estado dándole ahí a los globos. Mira, no, mira, si te hicieron corte y empezaron a agarrar la tijería. Sí, sí. Mira, está Giovanni. Mira, Giovanni. Ya, 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 ya. Ya no hay escena. Ya está ahí. Mira, giro. Y a mí, me, Franco, están empapados. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no más. No, 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 no. Me han caído globos de aguas por todos lados. Globos, baldazos, chisguetes, de todo. No se han tirado, ya. Yo no juego desde hace un montón de tiempo. Así como se debe desde hace unos varios años, cinco años. ¿Y tú, Karine? Bueno, yo debo decir que yo sí tengo la costumbre de jugar. Porque en Pimentel están los carnavales en Pimentel, pues. Entonces, yo ya soy experta en esos juegos. Claro, todos los veranos te vas a jugar. Todos los veranos, el solero, carnavales en Pimentel. Además, ya llevo ahí el fin de semana. Tengo aviso defendiendo a Jimmy de Pacho, que lo lanzó a la piscina. ¿Cómo lo vas a cargar así? ¿Tirarlo como un paquete? ¿Qué falta de respeto? Uno tiene ahí que defender, pues. Lo que la gente no sabe es que grabando esa escena tú te caíste. Oye, me golpeé. Lo que pasa es que en el estudio todo bien, pero ahí ya todo el mundo estaba mojado. Cierta personita me tiró un globo en la cara justo antes de tener que saltar. Y me trepé, me resbalé y me golpeó horrible contra el costado. Pero no sé, vamos a ver si salió o no salió ponchado. ¿Qué tal grabar estas escenas? Un vacilón, un vacilón. Aparte que todo el mundo siempre está con una energía tan paja que simplemente te prestas al juego y es una guerra de verdad. Ustedes se sorprenden siempre con los guiones, los agarran de sorpresa. Siempre, yo a veces leo y claro, me mato de risa y luego digo, uy, tenemos que hacerlo. Claro. Estoy claro. Ay, qué gracioso. Qué bueno. Estoy yo. No, tengo que hacerlo. Fue un poquito de frío, así que los dejo. Vamos a cambiar, estamos empapados. María Gracia, ha sido un vacilón estas escenas. Ha sido muy divertido, la verdad. Es que ya el hecho de grabar con todos ya es muy divertido. Y sumarle esto a los carnavales que están típicos en unos 60 épocas, nada, genial. Nos pasamos bien. Tú jugabas de todas maneras cuando eras chiquitas, carnavales. He jugado muy pocas veces, pero tengo el recuerdo de una en especial que creo que fue como la primera. Fue increíble, ¿no? Así es la máxima. Ahora ya está prohibido. Claro. Por ahí entre amigos, perdón. Pero antes, claro, la gente tiraba los micros, ¿no? Eso. Era muy bacán. Sí, pero no, muy chévere. Nos pasamos muy bien. Se ha revivido un poquito de todo eso ahora con la guerra entre los González y los Malditos. Sí, aparte nos guiamos muy bien. Entonces teníamos como todas las ganas de hace tiempo. ¿Cuándo grabamos carnavales? ¿Cuándo grabamos carnavales? Y bueno, finalmente se nos dio hoy, nada, divertido. Ah, ¿ustedes pedían? ¿La escena de carnavales? No, no, no. Yo sabíamos que nos tocaba la escena de carnavales. Entonces estábamos esperando que nos toquen. Y ya se quedaba. Claro, bien. Decimos con este sol que... Nos ha ayudado mucho. Sí, la verdad que sí. Al final se puso un poco más frío. El principio estaba intenso. ¿Qué tal la guerra con la Teresita? Ahí no sé si se agarraron a... Nos agarramos a... ¿Cómo se llama eso? La bola con la matachola. Así que fue muy divertido. Sí, ¿no? Todo se originó con este señor. Con Tito. El globazo con Ariel Montalón. Y te diría que es algo que sí está inspirado en hechos reales. Cuando era muy chiquillo, pasó una situación similar en donde yo tenía el globo y veía al vecino pesado y decía, pucha, pero sí. De repente no le cae. Dije, de repente no le cae. No, pero me voy a meter en un problema. No, que sí, que no, que sí. Y dije, pucha, pero justo está debajo del globo. Yo solo tengo que soltarlo y dejarlo caer. Ya, vamos a ver qué pasa. Lo he soltado. Y ha caído perfecto. En la cara, en la china. ¡Hola! Y obviamente una de las cosas más graciosas es que uno se esconde y tú escuchas a otra persona, está gritando, gritando y tú no aguantas. O sea, te matas de la risa, te salen las lágrimas, así que no puedes más de la risa. Y luego empieza la tocada de timbre, a buscar a la mamá, vino mi mamá, a todos tirar el globo, negarlo, por supuesto. No, no, yo no fui. Lindos recuerdos. Oye, yo creo que mi puntería ha mejorado mucho. He estado como que muy, muy certero, ¿no? He tirado mucho globo en la cara. Una puntería letal, la de Tito, ¿no? Y le cae justo en la cara que además, dicho sea el paso, Iván Quirolo, la reacción fue estupenda, muy profesional, me daba mucha risa como recibió el vivo bajo. ¡Charito, ya cánsate, ya hay mucho floro, ya! ¡Mélicitaciones! ¡Qué buena tontería! Nos llevaron demasiada risa, yo he llorado de la risa abierta. Oye, tenemos que jugar canavales, ¿ah? No te salvas. No me tientes, ¿ah? No se salvan. Yo traigo pintura de barco, como en el cañado. ¡Oh, pintura de barcos, así de fácil! Ah, pero allá era heavy, ¿ves tú? No sé cómo se juega en Miami, pero en el cañado es con pintura de barco, platita. No te preocupes, que vamos a jugar bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!